En esta oportunidad vamos a informar un poco sobre la experiencia de la carrera de lata de aluminio. En este caso vamos a utilizar una lata, independientemente de lo que sea, es una lata de aluminio. Sorbetes de plástico, de cualquier diámetro. Un pedazo de lana, bueno en este caso es de alpaca, pero lana al fin. Y utilizaremos a pera de aluminio para empeorar la lata, para que sea más práctico el experimento. Piensa frotando el sorbete de plástico contra el pedazo de lana. Generamos una fricción fuerte. Echamos la lata de aluminio de un punto inicial a un punto final. Y proseguimos a acercar. Y si se dan cuenta, el movimiento que se logra de la lata de aluminio, se logra sin hacer contacto directo de la lata con el sorbete. Basta con acercar. Basta con acercar. Basta con acercar. Gracias.